oh mi dios que es lo que pasa en república dominicana aquí los detalles miren lo que está pasando en república dominicana aquí en república dominicana el coronavirus solamente ataca de noche solamente ataca de noche en el día todo el mundo está en los negocios hasta sin marcarilla en el día la gente abre su negocio su formado y hasta dar su bebida o sea venden cerveza venden wiki venden de toque venden su gromo y se lo beben yo salí hacia una diligencia y ya tengo aquí una hora y pico ya son las seis y doce oigan bien ya a las 7 todo el que está en la calle la la policía aprovecha aprovecha y lo meten preso de mi vida porque me dicen el embudito y la costella de un buen revés porque mira que miembros quizás porque no hay nada pues eso no me paga pasa que hija dime mira que quija y tomando con yo voy a la bebé me quito número 8 o si no el macoteo como ellos resuelven ellos resuelven de que si usted no brega bacano miren son las seis y trece el pan de minutos el pan de minutos ya el que está en la calle entonces ya nada este es un delincuente mira que pancita mi amor mira que cuerpecito más perro toma toma tú querías toque de queda toma cuerpecito tropical y dos horas no es suficiente no es suficiente para entonces queremos por favor que compartan este vídeo para que llegue para que llegue para que le llegue a todo el mundo la pastica mía mi amor mira mira lindo pero qué piecito más bonito tiene la loñita a los choferes que tanto que le queda ahí está su regalito con su medida y todo la pastilla lo que más donde vaya a los zapatos más tibiri por el 12 w sí y ahora que tiene que decir el amigo que tenga el tapón esa joven dilos en república dominicana no tiene validez eso no tiene lógica Indiscutiblemente no tiene lógica Porque en el día Sí pueden poner medidas Mi cuerpecito como yo ni brazo Y tú Tengo la culpa de hacer una mujer alta Ruta así, elegante Para más galante Tengo la culpa De hacer la palabra mucho No es suficiente Hasta las 7 de la noche Pero le toma 2 horas y pico Pero para yo llegar ahí Es lo difícil Mírenlo bien Prácticamente yo vivo ahí Pero para yo llegar ahí Es lo difícil Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video